Amigos de todos los amigos Fandango, el de la lengua es súper bueno, pues ustedes ya lo saben, solamente estoy aquí para agradecerles un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo, y pues sobre todo para decirles que denle like al canal de Jaquín Mar, que vos saben los mejores destinos de lucha libre, lo mejor que pueden invitarles a sus luchadores favoritos, que le dan consejo mundial, luchadores sin atraigentes, ahí lo van a encontrar, que lo saben Fandango, el de la lengua es un amigo, los invita a que den like al canal de Jaquín Mar, venga.